Regreso a clases. Esto es lo que debes saber sobre este ciclo escolar. El ciclo escolar 2022-2023 inicia este lunes 29 de agosto y culminará el miércoles 26 de julio de 2023. Esta vez el regreso a clases es de forma presencial. La Secretaría de Educación Pública, SEP, publicó dos calendarios. El de 190 días aplica para escuelas públicas y particulares de educación preescolar, primaria y secundaria, incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Mientras que el de 195 días es para las normales y la formación de maestros y maestras de educación básica. En este ciclo habrá un nuevo esquema escolar. El Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de Educación Básica Mexicana indica que como parte de los aspectos de transformación curricular, el programa quedará dividido en seis fases, en las cuales se dividirá a los alumnos por edad y queda de esta manera. Fase 1. Educación inicial dedicado a niños y niñas de 0 a 3 años de edad. Fase 2. Educación preescolar para alumnos y alumnas de 3 a 6 años de edad. Fase 3. Primero y segundo de primaria, para estudiantes de 6 a 9 años de edad. Fase 4. Tercero y cuarto de primaria, para estudiantes de 9 a 11 años de edad. Fase 5. Quinto y sexto de primaria, enfocado a adolescentes de 11 a 13 años de edad. Fase 6. Primero, segundo y tercer grado de secundaria, para adolescentes de 13 a 15 años de edad. La SEP decidió implementar la lengua extranjera e inglés como materia en las seis fases. Este ciclo escolar tendrá varios puentes. Te decimos en qué fechas tendrán lugar, así como cuáles serán los periodos vacacionales. El calendario señala la suspensión de labores docentes los días 16 de septiembre, 2 y 21 de noviembre, 6 de febrero, 20 de marzo, así como primeros 5 y 15 de mayo de 2023. La descarga administrativa se realizará el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de marzo de 2023. En estos días las clases serán suspendidas. Las vacaciones decembrinas darán inicio el 16 de diciembre y concluirán el 30 del mismo mes. No obstante, los alumnos tendrán una semana más de descanso, debido a que los profesores tendrán un taller intensivo de formación continua del 2 al 6 de enero, por lo cual se regresa a clases el 9 de enero de 2023. El periodo vacacional de Semana Santa está planteado del 3 al 14 de abril de 2023 y las y los estudiantes regresarán a clases el 17 de abril. Por otro lado, la sed dio a conocer las medidas de higiene que deberán tomarse para este regreso a clases. Una de las medidas obligatorias es el uso de cubrebocas en espacios cerrados y entornos con acumulación de personas. Esta medida no será aplicada para las y los niños menores de 6 años ni para personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura. Además, el uso de cubrebocas podrá eliminarse en actividades al aire libre siempre y cuando se guarde la sana distancia. Toma en cuenta que los cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación no están permitidos y se recomienda no utilizar mascarillas N95 ya que su uso es solo para personal de salud. Asimismo, la dependencia señala que el uso de careta, protectores faciales o lentes protectores no son necesarios ni eficaces. Por otra parte, se recomienda tener una adecuada limpieza de manos, que el personal educativo y las personas mayores de 5 años tengan su esquema de vacunación completo y mantener los espacios con correcta ventilación. Si quieres mantenerte al tanto de las noticias de México y el mundo, te invitamos a darle like al video si te pareció de utilidad, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Cuéntanos, ¿cómo te fue en este regreso a clases? ¿Ya cuentas con todo lo necesario para iniciar el ciclo escolar 2022-2023? ¡Te leemos!